Quiero saber que me pasa, te pregunto que me pasa y no sabes que contestarme Porque claro, de seguro te mareé con mis iras y vueltas, te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión En el preciso momento en que todo va cambiando para mi En ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil el sonido de mi voz Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y yo te pediré que me acompañes A ver de verdad, no sé, dime que si me enteré Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar, yo creo que... 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristal en dior El cuarto huele a cristal en dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, ¿cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristal en dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Sofía, yo sé esto Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit You're rubbing your dirt on everyone's curse You know how to be a... ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿Estále, ooh? So nice to meet you You say we should go and get a room No If you wanna turn it on Go get a light bulb Después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter Después bailamos Oh, un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la Dime si el rey es el rey es el rey Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Hey, este es el tribal Monterrey América Sierra Gerardo Ortiz ¿Cómo lo dices? Como furia va creciendo Un vulcán ardiente de fuego Que el cordero te quema la piel Y te siente el cuerpo Este ritmo es locura Y te mueve la ni la cintura Que te suda todita la piel Ya no tengas duda Eh, 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 eh ¡Emojis! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh wow! ¡Let's go! Ellos pintarán tu cielo Te regalarán momentos sin igual Son más que tus compañeros Y te siguen donde quiera que tú vas Give me five Y verás que nunca lo vas a olvidar Sentirás Que tener amigos es muy especial Si los ves llorar Será de reír Los de moñir siempre te hacen feliz Si los ves llorar ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Bonitas como flor de mayo al despertar la aurora Adultera como ninguna pero encantadora Mujer de todos y de nadie Adiente como el sol de abril Buscada por el pueblo entero pero al suelo Cuando no la llamo siempre me hace reclama Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, 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 ah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Si hay baos, ah, ah, ah Ah, 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 ah Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Se enloquece Y me empieza a falpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Peri, 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 bam, bam, uh Se emociona Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Y me empieza a no Madrugada es, intento estudiar, porque mañana presento mi examen final. No puedo concentrarle, no se me queda nada, solo tu imagen hermosa, mi pensamiento acapará. Corazón, no seas así, fíjate de quién te enamores, date cuenta que una vez más un amor perdido y te lloras, es que no te sabes medir todo de ti. Lo entregas y el amor que alevió tus heridas, al final te dejó una más. Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar, porque tus penas son las mías también.